Este lunes 27 de julio, en el Espacio de Rendición de Cuentas Carchiabla, Nathalie Burbano, Coordinadora de la Demarcación Hidrográfica Mira, dio a conocer sobre el trabajo de gestión de los recursos hídricos en la provincia. Nosotros nos encontramos entregando las viabilidades técnicas para el tema de agua potable, y también los informes de concordancia para la entrega de los recursos económicos del Ministerio de Finanzas a los gobiernos provinciales. Como manifestaba, no solamente corresponde al Estado administrar y garantizar el recurso hídrico, sino también es un trabajo mancomunado entre las instituciones, no solamente las de gobierno, sino también los gobiernos seccionales, y de igual forma con los gobiernos parroquiales y también con los diferentes directorios de agua, lo que ha permitido que se lleve con eficiencia este recurso hídrico. Por su parte, Cristóbal Punina, Subsecretario Nacional del Agua, indicó sobre el objetivo que tuvo la realización del segundo foro binacional del agua Ecuador-Colombia. Anteriores gabinetes presidenciales conjuntos entre Ecología y Ecuador, que estuvieron desde el año 2012 y 2013, ordenaron a las autoridades hídricas de los dos países gestionar el agua, trabajar en gestión hídrica en una concepción que hoy es una concepción internacional que se denomina la gestión integral e integrada de las cuencas hídricas. Cuando existen cuencas hídricas transfronterizas, o sea, el espacio geográfico en el que corren las aguas de un río entre dos fronteras nacionales, se definen este tipo de proyectos binacionales de gestión integral e integrada del agua, que en el caso de las fronteras de la provincia de Carchi, son las cuencas Carchi-Huaitara y Mirabataje. Pablo Díaz, Secretario de la Junta de Agua, Lomas de San Francisco en Montúfar, destacó el aporte positivo de Cenagua en la distribución equitativa del líquido habitar. Es un sector agrícola ganadero y necesitamos el agüita, ¿no? Necesitamos para, como es para los animalitos, los cultivos, en tiempos de sequía necesitamos para el riego. Entonces, es muy necesario, o sea, que acá, como les digo, estamos agradecidos que nos han ayudado a legalizar. Hoy ya nos han ayudado, ya tenemos la concesión, podemos seguir utilizando el recurso hídrico. Gracias.